¡Suscríbete! 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 Ya no hay nada, no hay democracia, no hay paz, no hay nada. Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar. Ya hace 12 años que la policía lo mató, lo mató porque le dio un tiro en la espalda y otro en el brazo, cobardemente lo mataron y con unas balas certeras. Nosotros estábamos jugando y cuando el árbitro para el partido nosotros vemos lo que estaba pasando y entonces fuimos a decirle a la policía que dejará dispararle a la gente. Uno de los balazos que da en la cabeza de mi hermano lo mata instantáneamente. Cuando a mí me disparan vuelvo a caer al piso y a todo esto no sentía una adrenalina en el cuerpo porque no sabía el daño que me había causado el impacto del escopete en la espalda. Tanta adrenalina que tenía, me volví a parar y a los 20 metros estaban los otros chicos ahí y me metía a donde estaban ellos ahí. Caí al piso, me metieron para la casa y ahí me di cuenta de la gravedad del problema. Le han pegado un tiro. Lo que no sé si pegaron el tiro primero o quemaron primero y no sé, tengo mis dudas, pero bueno. Se siente un disparo de arma y es el que impacta en la nuca de mi hijo. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. El abuso lamentablemente parece ser una práctica arraigada en el seno de cada fuerza policial. En su habitual recorrido por el país, Nación Sonámbula encuentra en cada provincia familias desesperadas ante el peor de los asesinatos. El cometido por un policía que tiene la función de proteger y no la de matar impunemente. En el programa de hoy nos centraremos en casos de gatillo fácil de las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa. Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay casi, no hay nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar! La problemática del gatillo fácil es una problemática que está muy fuertemente ligada a las estructuras de poder, a la sensación de impunidad y a lo ideológico. Me refiero básicamente a cuál es la conceptualidad que se tiene de la pobreza, cuál es la conceptualidad que se tiene de la marginalidad. Muchas de las víctimas de gatillo fácil de Mendoza han sido chicos, digamos, con estas características, ¿no? con un funcionamiento marginal, o pseudo-marginal. Entonces, bueno, han sido, digamos, víctimas muy fáciles, muy... como muy cantadas, digamos, del sistema, ¿no? por portación de cara, por portación de facha, por... por ausencia de educación, lo cual implica desconocimiento de los derechos. Si un juez de primera instancia frente a una situación donde se cae de maduro que es una situación de abuso policial o de... bueno, en el peor de los casos, de una situación de gatillo fácil, se da... este... un sobreseguimiento, no se investiga, se mandan a archivar cosas y son cosas que están clarísimas en este sentido, ¿no? Comimos como comemos siempre, todos juntos. Vinieron sus amigos a buscarlo a él para ir a un cumpleaños de 15 y yo le decía que no fuera. Siempre salía a él, pero yo le decía ese día que no fuera, que se quedara. Y él me dice, ma, dice, voy, si no pasa nada, me vuelvo. Y dicen que como las 5 de la mañana quieren parar la música y se armó un altercado ahí con uno de los tíos de la chica del cumpleaños y uno de los chicos que andaba ahí. Se arma una trifulca ahí, piñas van, piñas vienen, lo sacan a este pibe, se va con su novio, a sus cuñadas con que venían, la lleva y al poco rato llega en una moto con un arma. Baja de la moto, el portón cerrado, dicen, y entra él a querer tirar tiros, que no sale la... Obviamente no funcionaba, dicen, el arma. En eso sacan a todos los niños afuera, entre esos niños, mi hijo. Se llaman a la policía diciendo que había un Alfa 11, que el Alfa 11 es un robo a mano armada. Mi hijo se va con un chico este que había ido con él al cumpleaños, con él, con su novia, con sus amigos, todo. Se suben a la moto y se van. Llega la policía, comienza una persecución detrás de la moto. cuando llegan a la calle Tacuarí y Coronel Campos respala la moto y se caen de la moto. El móvil lo sigue a mi hijo, lo intercepta el móvil y para. Mi hijo se queda parado en la vereda y comienza a bajar el puente con sus manos en la nuca. Se baja el policía al poquito, pocos segundos y se siente un disparo de arma. Y es el que impacta en la nuca de mi hijo. Después de un caso de gatillo fácil, tienden a desviar la mirada sobre la verdad de los hechos. Las desprolijidades en las pericias de las primeras horas entorpecen la investigación para siempre. En primer momento me dicen que el disparo había sido porque supuestamente hubo un forcejeo entre el policía y mi hijo. Y que reciba un impacto en la nuca en el lado izquierdo y salga en el derecho no es forcejeo. Las cosas que hicieron mal hechas. Hay más de 70 testigos que dicen que los que declaran que ven al otro chico con el arma, a mi hijo, todos los testigos que declaran, ninguno lo ve con arma a mi hijo. Y él cuando dictamina da la resolución al que está por encubrimiento agrado lo deja libre y culpa libre al que iba en la moto que portaba el arma por amenazas graves, resistencia a la autoridad. Lo dejan libre. y a mi hijo le el arma, el 22 que le encuentran a mi hijo le ponen la causa a mi hijo pero lo deja, lo absuelve porque mi hijo no está. En un primer momento es difícil encontrar abogados pero después de conseguirlos lo más difícil es lograr que se haga justicia. Ese día no encontrábamos abogados nada, aparecieron unos como por arte de magia hasta que un día vamos y me dice el abogado que teníamos antes que teníamos que buscar otros abogados ¿por qué? Porque se cansó ¿en qué sentido? Él presentaba escritos que presentaba se los denegaban se los denegaban lo último que presenta es un recurso de amparo se lo deniegan y un fiscal le dice que se deje de hinchar las pelotas que el pendejo se murió. ¿Esa fue la respuesta? Fueron las palabras de un fiscal al que fusila a mi hijo lo procesan y está en libertad hasta el día de juicio. Carlos Ascurra es jugador de fútbol profesional durante un partido quiso evitar que un grupo de policías repriman a la hinchada y en su intento por evitar una tragedia casi pierde su propia vida. Hubo un... no sé hay un problema en la tribuna de San Martín y bueno nosotros estábamos jugando el partido y bueno al ver que la policía le estaba tirando a los hinchas de San Martín yo y mis compañeros fuimos a a tratar a decirles que dejaran de dispararle a la gente nosotros fuimos a decirles que dejaran de tirar que es necesario que estaban cada tribuna estaba por su lado no había disturbio entre la gente de San Martín sino que estaban arrojando cosas al campo de juego pero no veíamos al menos yo no creía necesario que le dispararan de esa manera nosotros estábamos jugando y cuando el árbitro para el partido nosotros vemos lo que estaba pasando y entonces fuimos a decirle a la policía que dejará dispararle a la gente el partido se detuvo Carlos se acercó a los policías que estaban reprimiendo y en ese instante sintió algo extraño en su cuerpo yo no sé si no alcanzo a llegar o voy llegando y y sentí un golpe que me tiró al piso y de ahí no me pude recuperar más era el impacto de un proyectil salido del arma de un policía sentí un golpe que me tiró al piso sí en realidad quise más o menos incorporarme de nuevo pero no, no no podía sentía un dolor por dentro muy grande algo que me quemaba adentro y no podía respirar así que no, no, no no me pude no me pude recuperar me rompió pulmón diafragma y bueno tuve muy complicada la zona hepática durante la bueno la operación y la rehabilitación la recuperación llevó 5 años el mismo tiempo que la justicia demoró en condenar al policía que disparó el arma en Fuguitos Argentinos Agremiados estuve casi 4 meses este ahí muy muy o sea ahí en el gremio digamos fue una vez que me dieron el alta de ellos para seguir la rehabilitación acá en Mendoza la seguida acá en Mendoza por lo que me comentaban los médicos no es que me decían los médicos por ahí no volver más a jugar pero me dijeron mirá Carlos es muy grave lo que te pasó este tenés casi la mitad de un pulmón menos este este es este es se te rompió el diafragma la zona hepática la tuviste complicada en su momento de la rehabilitación me dijeron que que era muy complicado que volvamos a jugar si que si me rehabilitaba bien que iba a poder hacer la vida normal de cualquier persona pero bueno que me iba a costar bastante el oficial que dejó a Carlos en terapia intensiva recibió una condena leve creo que 3 años de prisión en suspenso algo así era la sentencia la verdad que no recuerdo bien pero fue creo que así enseguida volvemos con más Nación Sonámbula sin justicia no hay nada no hay democracia no hay paz ni no hay nada creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar